Muy buenas, somos el dúo de tango Cascarrabia. Lo tengo a mi lado a Maximiliano Lescano en Bandoneón, Julián Heredia en piano, quien les habla. Hacemos tangos, bilongas y valses tradicionales y modernos, algunos de compositores incluso cordobeses. Queríamos agradecer a la agencia Córdoba Cultura, que es la que nos brinda este momento, titulado Un lindo momento para compartir en casa. Y por supuesto al Sindicato de Músicos de Córdoba, porque también sin ellos, es decir, es un trabajo en conjunto, siempre colectivo, un espacio que nos dan a los músicos independientes. Bueno, espero compartan un lindo momento y desde ya, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!